hola amigos de youtube hoy les traigo un nuevo vídeo para el canal en esta ocasión les traigo un versus entre venom contra slenderman contra michael mayors bueno las versiones que usaré de cada uno será de sus películas del año 2018 aunque en michael mayors también incluirá la película original de halloween del año 1978 antes de comenzar les diré que algunos de mis asistentes me ayudaron a vivir y uno de ellos es mi nuevo asistente llamado jorge antonio romeli quien utilizará el avatar de metal sony bueno sin más relleno comen michael mayors cuando era niño mataría a su hermana mayor con un cuchillo michael por este acto sería llevado a un hospital psiquiátrico donde años más tarde escaparía y donde comenzaría una gran ola de asesinatos puede levantar personas con facilidad levantar una lápida del suelo y destrozarle el cráneo a una persona con solo pisarlo pudo resistir seis balazos en el pecho para luego caerse del segundo piso de una casa pudo resistir que un auto lo atropellara y resistió el disparo de una escopeta en la cabeza en reacción pudo esquivar e intercertar algunas apuñaladas de lori en combate puede matar a sus víctimas sin que logren reaccionar a tiempo en desplazamiento no demostró correr solo caminar rápido pero al menos demostró escaparse de la vista de un policía y de lauri en cuestión de segundo inteligencia sabe conducir un auto sin que nadie le enseñará y ha demostrado ser bastante loso en su equipamiento tiene su cuchillo el origen de esta versión de jederman es completamente desconocida solo se sabe que se balbosca cualquier persona que lo invoque con sus tentáculos pudo llevar a un niño así como así pudo someter a uren en su forma de árbol en modo que no se podría ni mover y tomar por sorpresa jali llevársela destruyendo la ventana en el proceso si bien no demostró nada en este apartado de seguro en su forma de árbol sería capaz de soportar cosas como golpes disparos y apuñaladas sin problema en reacción no demostró nada en combate puede atacar a sus víctimas sin que reaccionen a tiempo en desplazamiento tiene un alto desplazamiento con ayuda de su teletransportación inteligencia es capaz de aprovechar sus habilidades para medir el miedo a sus víctimas se puede dar un sentido que se muestra a los niños desde tiempos inmemoriales y puede entrar a las casas de sus víctimas de una manera sigilosa puede manipular sombras puede sacar tentáculos de su cuerpo puede controlar las mentes de sus víctimas aunque no se sabe si funciona con seres sobrenaturales como él puede crear ilusiones puede cambiar su voz para que suene como la voz de otra persona puede causar ataques de pánico a sus víctimas que tan fuerte que puede desmayarlas y puede cambiar de forma Venom es un simbionte que llega a la tierra en un meteorito y que tiempo después se encontraría con un reportero llamado Eddie Brock quien este último se volvería el nuevo portador de Venom y desde ese momento comenzaría sus aventuras puede abollar coches con solo chocar con ellos alejar dos coches que se le estaban acercando con su fuerza arrancar cabezas humanas con sus dientes portar el alerón de un cohete con una lanza de Riot mandar a volar personas con facilidad romper un tronco con solo abalanzarse puede recibir disparos por su cuerpo sin inmutarse aguanta que granadas aturdidoras le den en el cuerpo y le separen por unos segundos parte de su simbionte sin problema soporta ataques de Riot y que este le acuchille y lo mande a volar aguanta ser atravesado por una lanza se aguantó una ligera parte de la explosión de un cohete y el fuego de este aunque se vio que lo estaba calcinando en reacción puede esquivar balas de ametralladoras sin problemas también puede esquivar e interceptar golpes con facilidad en combate pudo acabar con un gran número de policías entrenados sin que reaconen a tiempo en desplazamiento puede escalar un gran edificio en cuentillo de segundos y escapar de la policía inteligencia es sigiloso, sabe usar sus hacks sin problemas y entrar a una instalación de alta seguridad sin que nadie se diera cuenta en su equipamiento está el simbionte que le da a Eddie las habilidades de Venom posee un factor regenerativo puede crear escudos puede estirar sus extremidades y puede crear armas como espadas o hachas que se puede hacer podemos bueno es hora de la comparativa el primero en caer sería Michael Myers bueno si lo enfrentamos a Venom pues Venom lo supera en todos los apartados físicos por lo que Venom acabaría rápidamente a Michael, ya sea físicamente o con sus hacks, y así Venom vencería a Michael. En cuanto a Slenderman, pues este tiene una resistencia superior a la de Michael, por lo que podría soportar más daño en la batalla, además que Slenderman tiene muchos hacks con los que terminaría venciendo a Michael sin tanto esfuerzo. Con Michael Myers fuera, el segundo y último en caer sería... Slenderman. Bueno Venom igualmente lo supera bastante en las capacidades físicas. Pero Slenderman al tener buenos hacks podría darle algo más de pelea a Venom. Sin embargo Venom tarde o temprano terminaría ganando la batalla. Bueno por lo tanto, el ganador es... Venom. Bueno hasta aquí lo dejamos. Denle like, suscríbanse si no lo están. Adiós, chao, y hasta la próxima.